La inseguridad se adueña de colonias de la capital y, en respuesta, ciudadanos han tenido que adoptar sus propios sistemas de vigilancia, aunque muy rudimentarios. Este es el caso registrado hoy por la mañana en la unidad Foviste, cerca del llamado Módulo Azul, al norte de la ciudad. Noel Juárez García, alias El Manchas, robó la banca de un negocio de helados y paletas sobre la avenida México 68. Fue detectado por varios vecinos que dieron alcance en el cruce de la avenida Las Etnias y, como era de esperarse, le dieron algunos golpes y lo amarraron de pies y manos. El presunto ladrón fue entregado a la policía y trasladado al juzgado calificador. La escasa vigilancia policíaca en varios puntos de la capital y municipios conurbados ha llevado a ciudadanos a organizarse para prevenir robos y asaltos. Con información de MBM Televisión.